¡Oh! ¡Arredente! ¡Casi se le mete! ¡Qué manera de sacarla! ¡Arredente! ¡No la pudo venir! ¿O le hizo un defunto en el camino? ¿O se lo movió? Sí, se lo movió de golpe, porque como que la tenía en la mirada, y de repente, como que bajaba el brazo, como que se le complicaba. ¿Pero qué le pegó el chino? ¡Mano! ¡Mano, sí señor! ¡Mano de un anti!